Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un cajero de policías y no me matan, ¿vale? Gracias chicos El aviso era ese Y el policía murió Bueno gente, tenemos que ir a un cajero como este, ¿vale? Y tenéis que encontrarlos Están supuestamente en comisarías Y en muchos sitios Tenemos que acercarnos a él Simplemente y le damos a la E Y aquí ponemos ese super codiquitillo Vamos a ir a por él Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, y en esta nueva actualización Nuevo codigazo Y es Winter23 Y ojo con este código Porque os va a dar Ojo 12.000 dólares En efectivo Lo copiamos Y lo canjeamos ¡Ujú! Ahí está chicos Fiestuki 12.000 euros Son ahora Y nada gente Este código Tenéis que canjearlo super rápido Porque supuestamente Dura solo el fin de semana Y vamos a ver si hay alguno más Porque es posible Que todos los códigos Estén expirados ¿Vale? Siempre el creador del juego De Highbreak No lo expira Y el siguiente Sumer2013 Y nos daba 10.000 dólares ¿Vale? Yo ya lo canjeé En un vídeo anterior Y si le doy Pues en teoría No me hace nada Pero vosotros probarlo Porque luego tenemos más códigos Que este ya Me imagino que será imposible ¿Vale? Os lo voy a poner por si acaso Este de aquí Juli 2023 Que si le damos Pues tampoco me va a hacer nada Porque ya lo canjeé Pero supuestamente Está espiradísimo ¡Bueno! ¿Pero qué hace Sonic? ¿Me está dando puñetazos? Pues le disparamos chicos Le disparamos Tío coge el arma A ver ¿Dónde está este hombre? ¿Qué va a pillar cacho? ¡Madre mía! ¿Dónde se ha ido? ¡Ha desaparecido! Bueno gente Espero que se hayan venido los códigos Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! We'll be live Live, 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 live Live, 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 live